Hola amigos de MaxiVision, déjenme contarles que ya me encuentro en la batalla entre volcanes que habíamos estado anunciando, organizada por Mendoza Esquempo Karate y la verdad es que vienen diferentes competidores, estamos esperando entre 100 y 150 competidores que van a estar haciendo de este evento algo muy muy especial hay premios para los ganadores, vienen de diferentes lugares y vamos a estar disfrutando de las diferentes disciplinas del karate, así que acompáñenme a verlo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ixbalam Carlos Asintuxal Perfecto, ¿de dónde vienes? De San Antonio, Aguascalientes Mira, veo que traes una cinta verde, ¿cómo la obtuviste? Esforzándome mucho Eres bastante disciplinado me imagino para poder estar el día de hoy acá Sí, gracias A ver, cuéntame un poco acerca de la competencia, ¿por qué vienes a esta competencia? Porque he estado muchos años con mi sensei, con esta escuela y es un honor estar aquí en este torneo de mi escuela de karate Perfecto, bueno y a continuación, no se lo pueden perder porque vamos a ver una pequeña demostración ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estás viendo pues el sueño de hace muchísimo tiempo realizado y sabemos también que está de aniversario. Así es, pues muy emocionado, así con mucha satisfacción porque realmente nadie llega a 20 años de tener la escuela de karate aquí en Antiguo Guatemala. Gracias a, ¿cómo se llama? A la perseverancia, estoy trabajando con fuerza y este es el vigésimo Batalla entre Volcanes, esperando en Dios que todo salga bien. De verdad, estamos viendo muchísima, muchísima gente que se está sumando a este evento. Sí, tenemos pues ahorita vamos a empezar en unos 10 minutos y yo calculo que voy a tener unos 200 a 300 participantes. Bueno, y con todo esto, ¿qué vamos a ver? ¿Qué podemos esperar de este evento? Pues nosotros, la verdad que lo que queremos que este sea, que fluya porque vamos a hacer categorías de dupletas, categorías de combates individuales, de full contact, de juditsu y formas tradicionales, formas de American Kenpo, formas de bow, o sea, formas de armas. Estamos viendo que están participando desde los más chiquitos hasta los más grandes. Sí, la categoría de los más chiquitos son de 3 años y son las dupletas. Perfecto. Dentro de las categorías de las personas adultas, ¿cuáles vamos a ver? 18 más que son para el gran campeón y 35 más que son seniors, que son gente ya grande y tenemos la Open Way que es una categoría donde participan campeones mundiales y vamos a dar premio en efectivo y premio en un regalo, ¿verdad? Perfecto. Además de eso, también van a dar trofeos y medallas, me imagino. Así es, vamos a dar trofeos para el primero al cuarto lugar. Muy bien, entonces ustedes quédense que seguimos con más de esta batalla entre volcanes. ¡Gracias! 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 Me encuentro con el sensei Sergio Tijerino, él también viene de Costa Rica y pues yo quiero que me cuente un poco acerca de cómo es que ustedes se suman a este gran evento. Bueno es mi quinta vez en Antigua, de pura casualidad conocí al maestro Mark Mendoza que gentilmente nos invitó a participar en el torneo Point Fighting, para nosotros es una nueva modalidad, nosotros somos de Karate Kyokushin que es un karate de total contacto, yo represento al maestro Ken Reed, fue uno de los últimos maestros que tuvo Elvis Presley y Chuck Norris y estamos acá para divertirnos y para colaborar en este gran evento. Veo que trae pues varias chicas y están muy bien preparadas, pero hablemos un poquito acerca de esa preparación que traen el día de hoy, que es lo que nos van a mostrar. Además de tener un seminario con el maestro, hemos estado preparándonos con profesores de taekwondo en Costa Rica y tratando de tener mayor flexibilidad y acoplarnos más al sistema de pelea que va a haber en este torneo. ¿Qué espera usted de todo esto el día de hoy? Sobre todo que se diviertan las niñas, que compartan, que conozcan Antigua y Guatemala que ha sido uno de los factores más importantes, verdad, o sea ha sido un paseo más que todo porque como te digo el tiempo de preparación en esta disciplina ha sido poco a pesar de que ya llevan cinco años de estar compitiendo en karate de contacto, pero les ha encantado la ciudad, les ha encantado el calor de la gente de Guatemala y estamos muy contentos de estar en tu país. Perfecto, tengo entendido que vienes de Cobra Dojo, tú eres el representante. Sí, en Cobra Dojo hemos tenido 13 campeones nacionales y dos campeones del torneo internacional de Estados Unidos hasta la fecha, verdad. Perfecto, bueno, con esta información seguimos. Bueno, y me encuentro con unas competidoras de Costa Rica que vienen de una escuela que se llama Cobra Dojo, ellas me van a estar ahorita contando cuál es su nombre. La verdad, estamos muy contentos de poderlos recibir acá, ¿cómo ha sido la estadía en Guatemala? Súper bien, todo ha sido súper agradable, las personas son súper amigables y nos ha encantado demasiado todo. ¿Con qué ánimo vienen ustedes de competir el día de hoy? Hoy venimos con toda la actitud de ganar, sí, vamos con todas las energías, todo positivo para ganar. ¿Puedes hablarme un poco acerca de esta escuela que es Cobra Dojo? Ok, nuestra escuela, bueno, en Costa Rica ya tenemos como 15, 20 años de la academia, originalmente nosotros somos de karate en Kyukushin, es otra modalidad, pero este año recientemente empezamos con esta nueva modalidad del fútbol, del body fighting, entonces quisimos venir a competir. Perfecto, perdón, quisiera saber un poco acerca de tu entrenamiento y del entrenamiento de todas las chicas, ¿cómo ha sido? Me imagino que el entrenamiento está constante ahí con ustedes. Sí, ha sido muy constante, han sido unos últimos seis meses muy duros, entrenamos dos, tres veces por semana, porque como es una disciplina nueva todavía no estamos acostumbradas y hemos estado practicando bastante. Y desde aquí de esta batalla entre volcanes nos despedimos, pero no sin antes felicitar a Mendoza Esquembo Karate por estos 20 años de trayectoria, les deseamos lo mejor y ustedes amigos de Maxi Visión, síganos viendo. Mendoza Esquembo Karate por estos 20 años de trayectoria,